Las salas de cine despedirán el mes de agosto con el estreno de El viaje de Harold y dos cintas españolas Mi soledad tiene alas y Las chicas están bien. El viaje de Harold es la adaptación del bestseller escrito por Rachel Joyce, el insólito peregrinaje de Harold Fry, que ha vendido más de 5 millones de ejemplares y ha sido traducido a más de 36 idiomas. La cinta está protagonizada por el ganador del Oscar, Globo de Oro, Emmy y BAFTA, Jim Grosbend. Mario Casas debuta como director con Mi soledad tiene alas, una cinta que transcurre en un barrio humilde a las afueras de Barcelona, donde los protagonistas viven sin pensar en el mañana, entre fiestas y dándole palos a joyerías. Detrás de su apariencia de pequeño delincuente, uno de sus protagonistas esconde un artista con talento y una sensibilidad distinta al mundo que le rodea. Las chicas están bien es la ópera prima dicha suarana, un cuento de verano con princesas, caballos, sapos, un fuego, una fiesta, un río, muchas cartas y hasta un príncipe despistado. Una película sobre la reconciliación entre mujeres, las lecciones que da la vida y sobre sentirse vivas. Tortugas Ninja, Caos Mutante es una cinta basada en los personajes homónimos que fueron creados por Peter Laird y Kevin Statman. Las famosas tortugas regresan a la pantalla grande después de siete años y tras pasar tiempo apartados del mundo humano, los hermanos tortugas se proponen ganarse el corazón de los habitantes de Nueva York. No podemos hacer nada, ¿os apetece una pizza?